bueno este lo veo más bonito oye si tienes el puesto de batalla porque no tienes a superman si que tengo superman ah si lo tienes si no te me gusta mucho pero para probarlo en este modo joder es más grande que tu cabeza chaval otra vez otra vez inflige daño desde arriba ayuda a los compañeros de equipo vale eso no se puede hacer ahora va a estar más difícil porque ya no vamos a estar solos si y la otra de destruir hay que hacerla bien a menos que los otros se vayan de pura casualidad o que nos toque a los dos en el mismo equipo tiene una brutal enorme no para que no nos toque a los dos en el equipo cuando hay que seleccionar equipo no te metas mi mamá no ves que queda muy raro el perro el perro tío el perro queda te has fijado mira el perro como se ve el perro es realista y lo otro es de mentira el perro el perro el perro el perro hay que elegir hay que elegir el perro yo me voy por aquí a la derecha me voy yo te metiste en el que hable no hay vienes conmigo vienes conmigo vienes conmigo eh ¿Es un buen o un malo o un malo? ¡Ostias! ¡Armas de la OI! ¡Pero uno está aquí arriba! ¡Ah, no! ¡Saca atrás! Necesito ayuda ¡Merda! Es que yo a Highmoto lo perdí del todo Neno Buah, este va a ser difícil, eh ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí tienes la altura justo! Esa es la zona cojonuda ¡Que te estás viendo! ¡Rómpele, rómpele! ¡Métete un pez, métete un pez! ¡Ah, tío! Tenías para meter un pez ¿Qué me decías? No soy bueno en Fortnite Bueno, yo ya voy cogiendo armas de truco A ver qué armas nos dan Tengo miedo ¡Tú marea, Luz! ¡Uh! Vale, normales ¿Qué más me tocó? ¡Tengo un chile! Tengo un chile Tengo un chile Se ve que estoy arriba A ver qué me está dando ¡Ah, no sé! Estáis parando desde arriba, ¿eh? Sí, pero no sé dónde están los dos, ¿veis? Ahí. Espera, yo les he metido el día por detrás. ¡Ay, qué pena! ¡Uy, qué pena! ¡2500! No me falta nada. ¡Ah, sí están ahí! ¡Venme a puta tormenta! ¡Déjame que me voy a apurar! Me toca arriba. Y yo estoy bien bubeado porque no sé ni qué está pasando. ¡Al suelo! ¡Toma! ¿Dónde está el otro? Pues abajo. Vale, esa misión ya está hecha, ¿eh? Dale, prueba. Está detrás. Está debajo. Tengo que romper mi cama, güey. Está encima. ¿Dónde está? No sé. No sé. Pero me voy a llevar... ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! ¿Tú ya estás listo? Sí. Pero bueno, diría que podemos... Le queda como así sin... ¿Dónde está el hijo puti? ¡Ah, pero estás vivo, gamer! ¡Jaimotu! ¡Jaimotu! Estamos jugando... Estamos jugando como pros aquí. Estamos jugando como pros aquí. ¡Ah! Está debajo. ¡Puto! No sé cuántas rondas tiene esto. Dije que está abajo. Sí, pero la zona se está cerrando. ¡Se subió, se subió, se subió! ¡Ah, se volvió a bajar! ¡Ah, no voy a morir! ¡No me jorobes! ¡Estás muerto! ¡Saca, saca, saca! ¡Conmigo, conmigo, conmigo! ¿Dónde está el puto zorro? ¡Hasta arriba, eh! ¿Cómo que está arriba? Sí, está arriba. Está agarrado todo esto a la mía, David. ¿Lo voy a hacer caer a la forza? Pues claro. Acabo de bajar. Lo acabo de ver. ¡Toma! ¡Ajá, muy buena! ¡Vamos! ¡Oh, se quedó solo uno! ¡Si me fuese compañero! Vale, un momento, deja el moto. Que después creo que vamos a estar sin estar en directo. Eh, que se nos acaba de ir la gente. ¡Otra vez, no! Hay que llamar... ¿Dónde estamos de equipo? Ya maliamos. No, se murieron. Se largaron. Ya malió, eh. Porque somos equipo. Sí, hay que salir ya. ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Si nos fueron todos, tío! ¡Qué muerte más bonita la última, chaval! Ya puedes venir a Heimoto. ¿No? No me hizo una partida y lo más horror que no me... ¡Ay, me... Hostia, me he quedado sin batería! ¡35.000! A ver... ¿Qué? Oh, ¿cómo te puedo invitar yo ahora? ¿Qué me salta? La invitación... Espera que te la rechazo y luego lo voy a meter. ¿Vas a invitar a alguien del público o a un amigo que me importa? Es un amigo mío. No me va a dar mucho tiempo a hacer directo, eh. La putada. Vale, ya me salgo yo de aquí. Eh, yo me salgo del... del este, de... No te escucho en el juego. Ya, 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 ya lo sé. Me voy a salir de... Vale, pues hablamos por el juego. Por eso, por eso. Es que ahora lo he quitado para que no molestase. Porque igual lo... A ver, habla. No lo escucho, eh. Es yo. Vale, pues tengo que cortar aquí el directo, eh. Porque se me queda sin batería el teléfono. ¿Puedes cortar el directo? Pero porque... Sí, porque estoy sin batería en el móvil. Ah. Vale, quito la cámara. Bueno, pues chicos. Jugamos ahora nosotros tres una partida y nos vemos mañana, vale. A ver si juego el Fórmula 1 ya. Jeje. Bueno. Bien. Bien. Buen. Gracias.